¡Suscríbete al canal! 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 le van a dar la ventaja paso elevado puede ser bueno recibe Kewel ha sido una muy buena jugada pero solo el gol le faltó para llamarla maravillosa y si señores, otro fallo más es una pena pero esto sigue sin goles no lo va a perdonar Marito le saca la amarilla no es para sorprenderse, muy merecida que no se vaya a complicar que se quede en ese sector que va bien con esto se lo andan ahí está el gol que se hace cada vez más difícil que este grupo haciendo hoy se le ha escapado la posesión a Spicey Boyz aquí viene Bohm en sala la puede clavar Julan ahí está es incomodable un pase a la red y por ahora el barcador está con Cicero a la red Kewel cambia de posesión la pelota Kubo tiene chances con esto de generar peligro puede ser buena ¡Bolo! era su doblente pero se ha quedado en manos del arquero se quedó en lado y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera y no hay mucho para decir de esta jugada ahí tiene la presión surtefecto y ahora puede que atacar ¡qué linda bucha! ¡en cuncu! ¡en cuncu! ¡excelente bloqueo! es impactante ver el marcador esta jugada traía peligro la han cortado con falta si la referí no saca tarjeta ¡me enojo! ahí se queda con la pelota hay peligro en el pase y bueno no salió como esperaban ¡jula la va a tener! ¡el pelado al costado de Spicey Boys! ¡el pelado al costado de Spicey Boys! ¡mula bien parado en el medio! sin mucho que decirles digo ahí tiene la pelota y ahora ¿qué puede hacer? se termina la primera parte ¡mula bien parado en el medio! ¡mula bien! ¡mula bien! ¡mula bien! ¡mula bien! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Y la lleva bien estadita la pelota. ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? ¡Viva la pelota! Recuperación cercana al arco rival. ¡Maravilloso! ¡Viva la pelota! 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 En 20 minutos se termina todo. ¡Lograron achicar diferencias! ¡Gol! Puede ser el arranque de la reacción Están metiéndose de nuevo en el partido Asegura bien el Badoni continúa Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo Pueden ir a volar en el contraataque acá Ahí ven Kunku Es bueno ese pase filtrado Buena recepción de Jola Lo que queda claro es que no tenía ganas de hacer el gol después de ver esto Han logrado un tiro libre con esta palta Ya está preparado el cambio Tiro libre a las monas del arquero Zambunguiza Pase filtrado ¿Quién recibe? Pudo ser el gol que definiera todo pero lo ha detenido muy bien Se van a tomar su tiempo pero tiene ganas de otro Ahí tiene la pelota pero quema Sensacional en el arco Esto es amor propio también Pero él queda poquito para mantener el partido Y fíjate lo que hace Tiro de esquina justo al corazón del área ¡Gol! ¡Vamos que gol! ¡Vamos ventaja de dos y más tranquilidad! Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1 Decide cambiar de vereda va por dentro Ahí la tiene ojo pero la puede perder Zambunguiza Bueno la intercepción de Van Dijk A punto de sonar el silbato final de este partido No creo que el equipo visitante esté para nada contento con su rendimiento ¿Qué han cometido errores? Lo hemos visto en el gran curso del partido Las cosas desde un comienzo no salieron mal Y eso se está viendo en el resultado Van dos goles abajo ¿Lo pueden dar vuelta? Muchos van a tener que mejorar Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque Pero la defensa de quién le viene el avance Jugamos 120 segundos más de fútbol en este Balón cargado de peligro ¡Bien! Puede llegar al descuento ¡Gol! Con este gol el margen se achica A la mínima diferencia en la guandilla del partido Va el ataque Buscan la igualdad Se ilusiona el hincha Ocasión con un espote Tapó bien la defensa Buena reacción Hay que estar pendiente de la jugada Así que un fin con creces Linda ocasión para empatarlo desde el tiro de esquina ¡No juegas! ¡Gol! ¡Es el de la empate Marita! Se tiene que animar Fernando Si presiona este partido Lo pueden ganar y ascender Final del partido Y el empate que hace que el ascenso tenga que esperar Yo creo que a Fernando le faltó muy poquito Consiguieron un puntito Y para mí está muy bien Ahora tendrán que mejorar en algunos aspectos Conseguir la victoria Y el ascenso lo tiene en sus manos Que no se vaya a complicar que se quede en ese sector que va bien Con esto se va a beber ¡Gol! 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 ¡Gracias!